Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Vapuleado por las perspectivas de crecimiento económico, el cada día más cercano aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos y la revalorización del dólar en las últimas semanas, eso sí, el oro parece haber recobrado algo de brillo apoyado en la demanda generada por el Festival de las Luces en India, que da comienzo al Año Nuevo Hindú y por la temporada de bodas en el segundo país comprador de este metal más grande en el mundo después de China. Las compras de oro durante la época de festivales es una tradición mantenida desde hace siglos en India. El metal dorado es ofrecido a los dioses, también se regala en los nacimientos, cumpleaños o durante la Navidad Hindú, Diwali. Y ante todo es el principal adorno de las joyas que debe llevar cualquier novia en su boda. La pujanza por el oro en la India se ve avalada por su estatus como valor refugio, considerado como un bien seguro ante la inestabilidad de los mercados bursátiles. Ningún otro activo o producto da tanta tranquilidad ni se puede vender tan rápido en caso de necesidad. Teniendo en cuenta este contexto, no debería sorprender que The All India Gems and Jewelry Trade Federation estime que las importaciones del metal dorado para el cuarto trimestre se disparen un 75%, lo que podría sostener los precios al alta durante los últimos meses del año. La firma de investigación y análisis CPM Group prevé que las fiestas generarán alrededor de una quinta parte de las compras anuales de oro en India, más que en cualquier otra época del año. Alrededor de unas 20.000 toneladas métricas de oro están escondidos tanto en casas como en templos en este país. El aumento de la demanda por los festivales y la temporada de bodas junto a la posibilidad de un rally de cobertura de cortos podrían llevar a que el oro extienda sus ganancias, destaca uno de los informes más recientes semanales de materias primas de Barclays, aunque es probable que el rebote sea de corta duración por lo que se mantienen cautelosos. Dados los presentes vientos en contra en el actual entorno macroeconómico, el banco francés buscaría oportunidades para vender durante el rally. El Consejo Mundial del Oro estima que la demanda será de 850 o 950 toneladas este año en comparación con las 975 toneladas registradas en 2013. Un promedio de unos 5 millones de bodas cada año en India sirven de combustible para el consumo de oro, independientemente de los precios. Aunque es bien sabido que la acentuada caída en los precios a veces es el mejor incentivo para disparar las compras de un determinado activo. Prueba de ello es que las importaciones de oro en India aumentaron más de cuatro veces el pasado mes de septiembre comparado con el año anterior, apoyadas en la caída de más de un 6% mensual en la cotización del oro, el cual tocó 1.183 dólares la onza el pasado 6 de octubre, su nivel más bajo este año. El abaratamiento del metal precioso podría estimular los compradores en Asia. Según UBS, los precios en el torno de los 1.200 dólares o menos la onza atraerán tanto a compradores físicos como a inversores. Sin embargo, el rally del oro no se materializará a menos que los precios caigan alrededor de los 1.100 dólares por onza. El Ministerio de Comercio de China informó que las ventas de algunos minoristas de joyería duplicaron durante las vacaciones de la llamada Semana Dorada, Golden Week, impulsadas por precios más bajos y promociones a nivel local. La demanda en Asia se ha reducido este año después de saltar de forma abrupta en 2013, cuando el precio del oro se desplomó un 28%, el mayor declive en tres décadas. El consumo bajó un 16% en el segundo trimestre, según cálculos del Consejo Mundial del Oro. Mientras que China fue el principal comprador en el año 2013, la demanda en los tres meses hasta finales de junio bajó un 52%. Sin embargo, el boom estacional de la demanda encabezado por India durante los últimos meses del año no será suficiente para apoyar un aumento sostenido del valor del oro, el cual extendería las pérdidas en 2015 según el dólar siga subiendo, según afirma Morgan Stanley en un informe de octubre. El banco estadounidense pronostica que los precios promedio caerán cada trimestre hasta llegar a los 1.165 dólares la onza en el mes de septiembre. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión. Mónica Coronati